Bueno, tenemos candidatas de Argelia, hay una candidata de La Vega, de La Vega o La Sierra, no tengo exactamente en este momento. Bueno, también hay unas concejalas de otros municipios, en Suárez, en otras partes donde se les viene pues llamando para que las mujeres no participen de este proceso y como hay diferentes maneras de violencia política, entonces a otras pues que se las llama para que no participen, porque son listas, porque son relleno, porque son otro tipo de cosas. Es decir, que hoy se está ejerciendo una violencia política muy fuerte y estamos pues trabajando en eso, hemos tenido mesas de trabajo para poder acompañarlas sobre todo y haciéndole un llamado a la ciudadanía para que esto no continúe, porque pues las mujeres también tienen derecho a participar en estos procesos. Hay siete mujeres hasta el momento, ellas no han querido hacerlo como público porque por temores de alguna manera, pero pues nosotros no podemos callar este tipo de actos ni de hechos.